Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Disco Duro de Raver. Hoy vamos a hacer ejercicios de arreglos en Java. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un ejercicio que nos ha pedido un suscriptor, que nos lo pidió en un comentario. Se llama Crisis Darkness, ¿vale? Y nos pidió un ejercicio que en realidad ya teníamos hecho. No en los vídeos, pero sí que había hecho yo ya antes, ¿vale? Este ejercicio es el de generar un arreglo, ¿vale? Lo voy a mostrar. El de generar un arreglo con números aleatorios que no estén repetidos entre sí. Es decir, nosotros tenemos un arreglo de 5 y tenemos que decirle que rellene entre 1 y el 10. Y que esos 5 números del arreglo no estén repetidos, ¿vale? Vamos a ir viendo cómo se hace. Este ya lo tengo hecho, pero lo voy a rehacer, ¿vale? Originalmente lo tengo hecho en la biblioteca de Disco Duro de Raver que tenemos. Que si no sabéis cuál es, os la dejo por aquí en la descripción. Y también lo veremos en otros ejercicios que nos haga falta y lo usaremos como función, ¿vale? Aquí lo voy a usar en el main directamente. Es decir, lo voy a hacer como directamente. Pero os recomiendo que esto lo tengáis en función, ¿vale? Luego os diré cómo es y os digo que ya está hecho y está compartida, ¿vale? En el que os digo de biblioteca de Disco Duro de Raver. Bien, pues vamos con ello. Aquí tenemos que tener unas cuantas cosas en cuenta, ¿vale? Antes de nada ya tenemos nuestra función de generar número aleatorio, que es la que vamos a utilizar. Que esto, por cierto, está en la web, ¿vale? Como sabéis, siempre dejo el código, así que lo podréis tocar, todo lo que queráis. Y vamos a empezar. ¿Qué necesitamos lo primero? Tenemos que, antes de empezar, yo diría que tenemos que empezar a pensar. ¿Vale? Joder, la primera vez que haces esto, ya. Pero aquí tenemos una cosa que tenemos que tener muchas cosas en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de generar números aleatorios entre un rango, ¿vale? Pero tenemos que tener una cosa muy en cuenta, que es una cosa que a lo mejor escapa muchas veces. ¿Vale? Y es que, si yo pido números aleatorios, vamos a decir entre 1 y 3, pero pido una longitud, por ejemplo, de 2, al no ser repetidos, ¿vale? Sería, pues, el 1 y el 2, por ejemplo. ¿No? Estaría bien. Por ejemplo, se puede hacer. Pero, ¿qué pasaría si esa longitud fuera de 4? ¿Vale? Si esa longitud fuera de 4, tendría que ser 1, 2 y 3. Pero ya no podría generar más, ¿vale? Porque no tiene ese de más, ¿no? Quiero decir, o sea, tenemos que ir con cuidado entre qué número generamos y la longitud del arreglo. ¿Vale? Porque si hay de sobra, perfecto. Pero si no, tenemos un problema. Entonces, aquí lo importante son, vamos a hacer tres variables. Una se va a llamar máximo, ¿vale? Que ahora le vamos a dar valor. Otra se va a llamar mínimo, que también ahora le vamos a dar valor. Y otra se va a llamar longitud, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner 10, ¿vale? Entre 5 y 10, ¿vale? Y si queréis, para verlo un poquito más, que sea como en plan de entre 5 y 10, ¿vale? Lo vamos a poner así. Y longitud vamos a poner en principio 3, ¿vale? Que este es un buen caso, ¿no? Es decir, podemos generar el 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? O sea, esos 6 números, en realidad son 6, cuidado. Y tenemos longitud 3. Es decir, que puede ser, por ejemplo, el 9, 7, 8, el 9, 10, 5, ¿vale? Es decir, ahí no habría problema. Pero, ¿qué pasa si tiene una longitud 7? ¿Qué pasa si esa longitud es 7? Pues que si esa longitud es 7, bueno, 7, sí, claro, si es 7, podríamos generar todos esos números, pero faltaría una posición, ¿vale? Entonces, por eso hay que ir con cuidado, ¿vale? Y antes de nada también es, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo sabemos cuántos números podemos generar o cómo no? O sea, esa es la idea, ¿no? Ese es el quiz de la cuestión. Lo que tendremos que hacer es, usando estas 3 variables, ¿vale? Vamos a poner una simple condición. Bueno, es decir, tenemos que hacer como decir, lo que estoy diciendo, ¿se puede hacer o no se puede hacer? ¿No? Vamos a decir que si se puede hacer, pues ya generar los números y es lo que vamos a hacer. Y si no, aquí vamos a poner un simple mensajito, pues que... que no se puede generar, ¿vale? Podemos dar más detalles, pero bueno, no me interesa, eso ahora mismo no me interesa, me interesa más esto. ¿Cómo hacemos esta, digamos, fórmula? Es lo que estaba diciendo antes. Vamos a ver, tenemos máximo y mínimo, ¿no? Bueno, hemos dicho que hay... entre ellos hay 5, ¿no? 5, o sea, ahora mismo ahí se pueden hacer 6 valores, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo sería. Podemos hacer máximo menos mínimo, que serían 5, le podríamos sumar 1 para el tema eso que he dicho de que haya un valor más, o se puede restar 1 a longitud, ¿vale? Es indiferente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a poner y ahora os comento. Sería longitud menos 1, ¿vale? No menos menos, eh, cuidado. No queremos reducir la variable, simplemente restarle 1, pero no actualizar la variable, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos, este ejemplo que tenemos, tenemos 10 menos 5, que sería 5, mayor o igual que longitud menos 1, ¿no? Es decir, longitud menos 1, que sería 2, es decir, estamos diciendo 5 mayor que 2, sí, ¿no? Entonces no habría problema, es lo que estaba comentando antes. Yo voy a poder meter esos números ahí. Vamos con otro número. Vamos a probar con longitud, como estaba diciendo, vamos a poner 6, ¿vale? 6, que entonces en principio 6, hemos dicho que sí se puede. Entonces tenemos 10 menos 5, sería, o sea, 10 menos 5, 5, es mayor o igual que longitud menos 1, que es lo que decía antes, da igual aquí ponerle el menos 1, ponerle aquí un más 1, ¿vale? Sería 6 menos 1 es 5, y estamos poniendo el igual, ¿vale? Porque, claro, si coincide, pues no tenemos problemas, ¿sabes? Pues perfecto, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Ahora vamos a poner un ejemplo más. ¿Qué pasa si pongo 7? Ya no había ese hueco que digo. Entonces sería, esto hemos dicho 5, 5 es mayor o igual que 6, ya no es igual, ni igual ni mayor. Entonces ya saldría el error de que no se puede generar. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión en este ejercicio? El kit de la cuestión es que cuando el número de números que tenemos que generar, ese rango entre mínimo y el máximo, esa diferencia, ese número de números que hay en ese rango, sea mayor, o sea, perdón, sea menor que la longitud, ¿vale? O sea, si tenemos este rango, pero la longitud es hasta aquí, todo esto de aquí no podemos rellenarla y se va a quedar como en un bucle infinito. ¿Por qué? Porque ya no va a generar más números, ¿vale? Entonces eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esto es lo más, digamos, complicado de pensar de primeras, ¿vale? Digo de primeras, no es imposible, pero es un poco, ¿sabes? Tener que llegar a entender la lógica, ¿vale? Que para eso estamos aquí. Bien, otro seguramente me dirá, ya Fer, pero yo también estoy viendo un problema. ¿Qué pasa si viene algún listillo y nos cambian los números? ¿No? Es decir, podemos hacer máximo y mínimo, por ejemplo, mínimo 10 y máximo 5. Bueno, aquí hay dos cosas que se puede hacer. Para empezar el listillo, le podemos decir que aquí esto se puede poner con mat.absoluto, ¿vale? Para eso, para que sea absoluto, ¿vale? O sea, da igual que sea menos 5 que 5, ¿vale? Al final va a ser 5. Pero yo creo que para este caso, ya que podemos tocar negativos y tal, pues, es decir, podemos poner entre menos 5 y 5, ¿vale? Yo haría lo siguiente. Yo haría simplemente una condición antes, que sería si máximo es menor que mínimo, ¿vale? En el caso de lo que lo sea, si es igual, pues, solo va a generar ese, ¿vale? No va a generar más. Diríamos, podríamos hacer in-outs, ¿vale? Y lo que haríamos es lo siguiente. Hacer es lo que dice un intercambio, ¿vale? Si estáis viendo raro esto de que meta un int dentro de un if, no pasa nada, porque como esto solo lo vamos a usar dentro del if, nos viene hasta mejor, porque así cuando llega aquí, desaparece. Si no sabéis eso de desaparecer o no, mirad el tema de los ámbitos, que es en lo que estoy hablando. Bien, vamos a meter aquí mínimo, vamos a meter aquí máximo es igual a mínimo, bueno, mínimo, máximo, no, te vamos a meter aquí a máximo. Y mínimo es igual a auxiliar, ¿vale? Para el tema de intercambios y tal necesitáis hacer esto, ¿vale? Entonces, así ahora lo que estamos haciendo es intercambiar. Que es como decía, que también se puede hacer eso que he dicho antes de los absolutos, sí. Pero claro, si estamos tratando con negativos, también puede ser problemático. Así que simplemente una condición, fijaros que son cinco líneas, no cuesta nada. Y con esto nos aseguramos, ¿vale? Esto yo lo estoy haciendo más como para una función, ¿vale? Yo recomiendo que luego, por ejemplo, pues que estos tres sean los parámetros, que luego os comentaré. Y yo todo lo que estoy haciendo, digamos, el contenido. Y si le queréis añadir luego lo que sea, vuestra propia cosecha, encantado. ¿Vale? Entonces, ya estamos en el kit de la cuestión, que ya es lo más que quería explicar. Ahora vamos a lo que queremos hacer, ¿no? Ya que nos estamos asegurando que cuando entremos ahí ya podemos generar números sin problema, ¿vale? Pues vamos a ir haciéndolo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir poniendo aquí un número, vamos a poner número elementos, casi como una especie de contador, y vamos a ir poniendo un while, ¿vale? Aquí vamos a poner... Uy, no. Número elementos es menor, mientras sea menor que longitud, hemos dicho. ¿Vale? Entonces, también lo que vamos a hacer, podemos hacer también otra cosa, vamos a poner números, vamos a hacer ya el array directamente, ya que ya estamos asegurándonos que ya podemos realizarlo sin problemas, ¿vale? Longitud. También podéis poner, en vez de longitud, como he puesto, podéis poner número.lem, ¿vale? Es indiferente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que hacemos es, vamos a crear, o sea, vamos a ir recorriendo este... O sea, vamos a ir haciendo este bucle, ¿vale? Y cuando lleguemos al número de... Al número de elementos, ¿vale? Pues ya saldremos. Es decir, que cuando ya esté relleno, fuera. ¿Vale? ¿Por qué estoy usando esto y no un for? Porque no va a haber una iteración de un rango a otro, ¿vale? Puede que estemos... Pensad que son números aleatorios. Puede salir tres veces el mismo número, puede salir dos, puede salir veinte veces, ¿vale? O sea, no hay un... ¿Cómo decir? Un rango definido en este ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos... Ya tenemos el while. Entonces, lo que vamos a hacer... Voy a poner aquí un boolean, que se va a llamar... Encontrado, ¿vale? Este encontrado va a ser como para... En el caso de que exista, ¿vale? Porque lo que vamos a tener que hacer es una cosa. Aquí vamos a tener que ir buscando... Aquí vamos a tener que ir buscando... O sea, tenemos que hacer doble bucle, eso sí. Ahora, ahora sí estoy usando un for. ¿Por qué sí estoy usando un for? Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora voy a recorrer... Voy a recorrer el array, ¿vale? Y menor que... ¿Dónde está? Números... Punto length. O sea, yo ahora estoy recorriendo el arreglo, ¿no? Y lo que voy a hacer es... Que también voy a poner aquí... In... Aleatorio... Vamos a poner... ¿Vale? Vamos a poner ese aleatorio... Uy... Ese aleatorio... Aquí. ¿Vale? Aleatorio... Y lo que vamos a hacer es... Aquí. Llamar a la función... Que para eso está... Le llamamos por su nombre... Y le ponemos... Máximo... Mil... ¿Vale? Entonces... Ehm... Ahora mismo ya estamos generando el número... ¿Vale? Pero ese número... Tendremos que aquí comprobar de que existe... Y si no existe... Tendremos que... Ehm... Tendremos que meterlo o no. Esa es la idea. ¿Vale? Eh... Además estoy recordando... Creo que hice algo... Hicimos ya algo parecido en PSI. ¿Vale? Seguramente en los últimos ejercicios... Lo veréis si... Si estáis atentos al canal. Entonces lo que hacemos... Fácil. Entonces... Ehm... Lo que vamos a decir es... Que si aleatorio... Que es el que tenemos... Es igual... A... ¿Dónde está? A números... A números de i... Es decir... Yo estoy buscando... Entonces yo le digo que encontrado... Encontrado es igual... A true. ¿Vale? Vamos a ver... Aquí... True. Vale. Perfecto. Voy a poner por cierto... Más que aquí encontrado false... Como es una variable que la vamos a tener que... Eh... Reiniciar... ¿Vale? Este tipo de variables siempre es bueno reiniciarlas... Porque si no nos puede dar problemas... ¿Vale? Entonces le pongo aquí falso directamente... Para que cada vez que entre en el bucle... Ese encontrado sea falso... Porque... Claro, al principio no hemos generado ni siquiera el... El número... ¿Vale? Vamos a poner primero... Para que sea más... Reiniciar... 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 Es decir... Vamos a poner... Aquí... Uy... ¿Cómo estoy con el teclado? Vale, a ver... Entonces... Eh... Tenemos el número aleatorio... Que es lo que estamos diciendo... Tenemos lo de encontrado falso... Que eso es como que cada vez que entre... Es como que no lo he encontrado... Claro, porque tiene sentido... Entonces... Lo que va a hacer es... Buscar ese número... ¿Vale? Una vez que esté encontrado... Vamos a hacer aquí... Esto se puede hacer de dos maneras... ¿Vale? O sea... Esto no tenéis por qué hacerlo como yo... Esto... Ayuda... Vamos a decir ayuda... A que... Por ejemplo... Imaginaos que tenemos un array de... 100 elementos... ¿Vale? Estoy igual que lo he explicado una vez... Pero lo vuelvo a explicar... Imaginaos que tenemos un array de 100 elementos... Imaginaos que el número repetido... Es el segundo... ¿Qué vamos a hacer? Si ya sabemos que está repetido... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el resto de posiciones... Pues simplemente le ponemos una condición... De decir que cuando este... Eh... Sea el inverso de true... Que sería falso... ¿No? Porque hay que decir... Por eso lo he puesto de encontrado falso... Si cambiáis el orden de las variables... Es lo mismo... Es decir... Si ponéis aquí true... Y este le quitáis el este... Esto por si no lo sabéis... Es un inversor... Lo que hace es invertir... Como ahora está en falso... Aquí es verdadero... Y esto como tiene que ser doble condición... Es decir que... Bueno, doble condición... Es un an... Tiene que ser las dos condiciones... Cuando una sea falsa sale... ¿Vale? Resumidas cuentas... Esto sirve para que cuando encuentre el número... Salga... Si no, sigue... Porque no lo hemos encontrado... ¿Vale? ¿Vale? Entonces... Eh... Tan, tan, tan... Encontrado... Perfecto... Eh... Aleatorio... Encontrado true... Vale... En el caso de que lo encontremos... Esta variable encontrado va a ser la que nos va a decir... De si lo metemos o no lo metemos... ¿Vale? Entonces decimos... Si... Encontrado... Podríamos poner igual igual true... ¿Vale? Pero... Es como decir que si true es igual a true... ¿Vale? Si ponéis encontrado tal cual... Os vale... ¿Vale? Entonces... Eh... Encontrado... Si ponéis encontrado... ¿Vale? Eh... Es como decir... ¿Has encontrado ese número? O sea... Si lo has encontrado... Significa que no lo puede meter... ¿Vale? Ponemos un... Un sistema print... Y decimos... El número existe... Si esto lo queréis... Omitir... Que yo creo que sea lo suyo... La verdad... Eh... Aleatorio... Nosotros lo ponemos ahora un poco para... Testear... ¿Vale? Pero... Ya os digo... Mmm... Mmm... Yo en mi... Yo por mi... Eh... Lo que haría poner es un... If no encontrado... ¿Vale? O sea esto... Para indirectamente insertarlo... ¿Vale? Pero ya os digo... Esto es un poco para testear... Para que veáis como funciona... Etcétera... ¿Vale? A ver... Esto que esté bien... Vale... Entonces... ¿Qué va a pasar si no os está... Que no está encontrado? Quiere decir que... Pues que... Eh... Números... Vamos a poner... Números... De... De... De ino... Sería de... Número elementos... Es igual a aleatorio... ¿Vale? Y número... Números... Número elementos... ¿Vale? Porque... Digamos que número elementos es nuestro índice... ¿Vale? Lo estamos usando de índice y de contador... Se puede hacer aquí de dos maneras... ¿Vale? Se puede hacer esto que estoy haciendo ahora... Por si no os queréis complicaros... O también se puede poner aquí también... ¿Vale? Y diréis... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no hay ninguna porque hace lo mismo... Solo que... Tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo poner... Eso que he puesto ahora... Con ponerlo del más más delante... ¿Vale? Esto del más más... Detrás... Es un sufijo... Y lo que sirve es que cuando termina... Digamos... La sentencia de lo que tiene que hacer... Al final... Hace la suma... ¿Vale? Es decir... Imaginaos que número elementos es cero... Cuando termina esto... Es decir... Cuando este número aleatorio se mete dentro de... De número aleatorio... Que esto vale cero... ¿Vale? No se suma aún... No se ha sumado... Se mete... En la posición cero... Y cuando termina... Digamos que cuando termina el punto... Antes de terminar el punto y coma... ¿Vale? Digamos que lo último... Hace la suma... ¿Vale? Entonces número de elementos... Ahora sería 1... ¿Vale? Por eso digo... Que si lo ponéis así como lo he puesto antes... Es exactamente lo mismo... ¿Ponéis una línea más? Bueno... No es importante... ¿Vale? Yo lo pongo así ahora... Para que un poco... Lo vayáis viendo... ¿Vale? Que se puede hacer... Si lo veis complicado... Digáis... Pues oye... Esto no... No lo entiendo... No me gusta... Ponedlo como he dicho... ¿Vale? Si pusierais el más más delante... Lo que haría es... Que sumaría primero... Si es como prioridad... Sumaría primero... Y ya no sería en la posición cero... Sino en la posición uno... Y os daría error cuando llegase al final... ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado... Por eso hay que saber diferenciar el sufijo y el prefijo... ¿Vale? Entonces vamos a poner eso... Y vamos a poner un mensajito de... Agregado el número tal... Y ponemos el... El número que se ha agregado... Para saber... Cuando tengamos lo de arriba... ¿No? Tengamos el problema de que existe... Pues saber que se ha agregado... ¿Vale? Ya os digo... Para mí esto en una función... No le veo sentido... En una función... Pues tú quieres que te genere y ya está... No quieres que te muestre nada por pantalla... En este caso... ¿Vale? Pero bueno... Ya os digo... Estamos probando... Y vamos a ver un poco cómo se hace... Entonces... Número de elementos se aumenta... Que es lo que estamos abriendo aquí... Y todo se va a ir generando... ¿Vale? En principio esto estaría... ¿Vale? Vamos a hacer una cosa... Aquí vamos a determinar el tal... Y lo que vamos a hacer es... Mostrar el... El arreglo... Como tal... Le vamos a poner... A ver que lo modifique... Esto sobraría... Y aquí... Vamos a poner... Simplemente... Números... De i... Y aquí vamos a poner... Un show... Mostrar... Arreglo... ¿Vale? Uy... A ver si aquí funciona... No... Aquí no... Ya he probado una cosa de Word... Pero aquí no... Iba a lo mejor funcionaba... Pero aquí no... Vale... Mostrar... Arreglo... Vale... Vamos a testear... Vamos a probar... Estábamos puestos... Que esto no debería funcionar... ¿Vale? A ver... Vamos a probar... Que me estaba dando problemillas antes... Si alguna vez os da problema el tema de Npin... De que no coge el ejercicio como tal... Os recomiendo que le deis a... A Clean o Clean and Build... Porque hay veces que no... No sé por qué... Yo lo he visto en alguna gente... También que le pasa... Pero esto es tema de Npin... Esto no es otra cosa... Simplemente eso... Como generar o apagar e incender el programa... Y ya está... Entonces... Ahora estamos viendo lo que estaba diciendo... Que con 6... Con 7, perdón... No se puede generar... ¿Por qué? Porque tenemos el 5... Tenemos el 5... 6... 7... 8... 9... Y 10... Son 6 números... Y si la longitud es 7... De 0 a 6... Va a haber uno que sobre... ¿Qué pasa si ese sobra? Pues que se va a quedar el bucle... Siempre ejecutándose... O sea... De este bucle no saldría... ¿Por qué no saldría? Porque siempre faltaría un elemento... Porque todos los demás ya están repetidos... Vamos a poner... El ejemplo que he puesto al principio de 3... ¿Vale? Vuelvo a decir que tengo que hacer esto... No sé por qué... Hoy está... Hoy está el... Mine... Mine está un poco gilipollado... ¿Vale? Ahora... No sé por qué... Ya os digo... Si os pasa eso... Os recomiendo eso... Que os he dicho... Bien... Vamos a ver... Fijaos... Mira... Este ejemplo es genial... ¿Vale? Fijaos... Agrega el número 9... ¿Vale? El 9 está entre 5 y 10... Perfecto... Agrega el número 6... No está repito con el 9... Entonces puede entrar... Y ahora fijaos... El número 6... 6... 6... El 6... Claro... ¿Qué hace? Pues comprueba el 9... Comprueba el 6... Como ya el 6 existe... No lo mete... ¿Y qué hace? Que entonces agrega el siguiente... El 7... Bueno... Mete otro... ¿Vale? Y cuando mostramos el reglo... Sería 9... 6... 7... Es decir... El 6 no lo mete... Porque ya lo ha metido... ¿Vale? Si le dais a otra vez... Vais a ver que os genera distinto... Hay veces que se va a repetir... Veces que no... Por eso decía lo del while... Porque no es algo... Podéis hacerse... Fijemos... Aquí he dicho... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Y luego por ejemplo... Lo haces a la primera... ¿Vale? Sabéis un poco eso... Vamos a poner el caso... Óptimo... Óptimo en el sentido de... Justo... ¿Vale? A ver si lo hace bien... Está... Esto un poquito... Vale... Ahora... Vamos a decir... A ver... Se ha quedado... Si se ha quedado o no... Parece que se ha pillado un poquito... Vamos a verlo... Eh... Sería... A ver... Creo que no está generando exactamente el 5... Un momentito... Vale... Un momentito... Porque creo que el 5 como tal... No lo está generando... Porque no veo ningún 5... Eh... A ver... Es que esta yo no sé si... No me acuerdo si esta función... Generaba también... El mínimo y el máximo... Vamos a poner... Que es de estas que tenía antiguamente... Vamos a probar porque no me acuerdo... Esto varía con 5... Creo que sí... Y el máximo... No sé si mete también el 10... El 10 no lo hemos visto... Mmm... Vale... Un segundito... Ya estamos aquí... Eh... He arreglado la... La función... Que era una tontería... Que... He cogido una de hace tiempo... Y no generaba entre... Ambos exclusivos... Esto lo tenéis en la página... Vale... Recordad... Simplemente era esto... Que lo tenía puesto más 1... Más 1... Que esto me acuerdo yo de mis tiempos moto... Vale... No lo tengáis en cuenta... Y ahora sí hace lo que debe hacer... Vamos a ver un poquito... A ver... Lo hago lo del... Client Boy porque me estaba dando problemas... Seguimos... Con lo de... Máximo... Máximo 10... Mínimo 5... Y longitud 6... Y vemos lo que hace... En este caso lo ha generado de 1... Vale... Y como veis... 5... 10... 7... 9... 6... Y 8... Vale... Vamos a darle otra vez... Y veis que siempre alguno tiene que meter... Por ejemplo... Que el número 5... Pues no está repetido... El número 5 está repetido... Y... Claro... Estamos diciendo que como estamos entre esos 5... Pues siempre va a ser igual... Entonces... Este es un poco el ejercicio... Vale... Eh... Yo recomiendo este ejercicio hacerlo función... En un próximo ejercicio... Vamos a usar esto... Vale... Para que veáis que todo lo que hacemos... Nos puede servir en un futuro... Vale... Vamos a hacerlo... Esto en función... Y lo vamos a hacer para un ejercicio... Vale... Igual que estamos haciendo lo de... Generar el número aleatorio... Eh... Espero que os haya gustado... Eh... Si tenéis... Más ejercicios como nuestro amigo... Cris... Crisis... Darnes... Que soy muy mal con los nombres... Eh... No dudéis en comentaroslo... Eh... Tanto sea como en los comentarios... Como en... Eh... Por mensaje... Con arroba... Disco... Administrador... Arroba... Disco... Duro... Rover... Punto es... Y no dudéis en mandarnos ejercicios... Cuanto más ejercicios hagamos... Más ejercicios que podáis vosotros ver y disfrutar... Espero que os haya gustado... Y hasta la próxima... Adiós... czenia ages... Tres... V mats... Tres... 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 Gracias.